Papa Benedicto XVI Ángelos 13 de septiembre de 2009 ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Queridos hermanos y hermanas, este domingo, vigésimo cuarto del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos interpela con dos cuestiones cruciales que resumiría así ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? Y a continuación, ¿tu fe se traduce en obras o no? El primer interrogante lo encontramos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús pregunta a sus discípulos ¿Ustedes, quién dicen que soy yo? Marcos 8, 29 La respuesta de Pedro es clara e inmediata Tú eres el Cristo, esto es, el Mesías, el consagrado de Dios, enviado a salvar a su pueblo Así pues, Pedro y los demás apóstoles, a diferencia de la mayor parte de la gente, creen que Jesús no es solo un gran maestro o un profeta, sino mucho más Entonces, tienen fe, creen que en Él está presente y actúa Dios Inmediatamente después de esta profesión de fe, sin embargo, cuando Jesús por primera vez anuncia abiertamente que tendrá que padecer y morir El propio Pedro, se opone a la perspectiva de sufrimiento y de muerte Entonces Jesús tiene que reprocharle con fuerza para hacerle comprender que no basta creer que Él es Dios Sino que impulsado por la caridad, es necesario seguir por su mismo camino el de la cruz Marcos 8, 31, 33 Jesús no vino a enseñarnos una filosofía, sino a mostrarnos una senda, más aún La senda que conduce a la vida Esta senda es el amor, que es la expresión de la verdadera fe Si uno ama al prójimo con corazón puro y generoso, quiere decir que conoce verdaderamente a Dios En cambio, si alguien dice que tiene fe, pero no ama a los hermanos, no es un verdadero creyente Dios no habita en él Lo afirma claramente en la segunda lectura de la misa de este domingo La fe, si no tiene obras, está realmente muerta Santiago 2, 17 Al respecto, me agrada citar un escrito de San Juan Crisóstomo Uno de los grandes padres de la iglesia Justamente comentando el pasaje citado de la carta de Santiago Escribe Uno puede incluso tener una fe recta en el Padre, en el Hijo como en el Espíritu Santo Pero si carece de una vida recta, su fe no le servirá para la salvación Así que cuando lees en el Evangelio Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Juan 17, 3 No pienses que este versículo basta para salvarnos Se necesita una vida y un comportamiento purísimo La Virgen María que creyó en la palabra del Señor No perdió su fe en Dios cuando vio a su Hijo rechazado Ultrajado y crucificado Antes bien, permaneció junto a Jesús Sufriendo y orando hasta el final Y vio el alba radiante de su resurrección Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con una vida de humilde servicio Dispuestos a sufrir en carne propia por permanecer fieles al Evangelio de la caridad y de la verdad Seguros de que nada de cuanto hagamos se pierde Si te agradó nuestro video Suscríbete a nuestro canal Da a la campanita de notificaciones Regálanos un me gusta Comparte con tus amigos Síguenos en nuestras redes sociales Y si está en tus posibilidades Ayúdanos en nuestra labor caritativa A través de Paypal Por el correo